hola a todos y bienvenido un día más a mi canal hoy os traigo un producto súper interesante una review de un producto de mercadona no es novedad ni nada porque ya lleva bastante tiempo en el supermercado pero bueno es un producto que me llama muchísimo muchísimo la atención yo llevo muchos años consumiendo este producto de mercadona y en más cosas en infusiones y demás es una zona de la pues como de la parafarmacia de mercadona en la zona así en la en la perfumería que hay como pues de cápsulas de vitaminas de propóleo y de cosas así de jaleas real y de todas estas cositas que está pues todo por donde están los brazos está pues de cremas solares autobronceadores y demás pues por esa zona está en mi mercadona y bueno chica pues hoy a mí la verdad que la salud me preocupa muchísimo yo siempre me preocupo muchísimo por mi salud por la salud de álvaro por mi familia pues porque ingieran cosas saludables cosas de hierba cosas de herbolarios cosas cosas varias y bueno chica pues como a mí me preocupa muchísimo vuestra salud porque quiero que todo el mundo goce de una salud inmejorable pues como bien sabéis las que me seguí de hace tiempo las que no pues lo digo he estudiado naturopatía y eso me hace reforzar aún más el conocimiento que tengo pues por este tema no que es de la salud que es tan importante no y bueno concretamente lo que os vengo a enseñar es la equinacea de mercadona aunque la podéis encontrar en cualquier tipo de pues yo creo que de supermercados hoy en día de carrefour mercadona en lidl en un montón de sitios lo podéis encontrar la equinacea en herbolarios en 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 farmacias no sé si lo encontraréis pero en para farmacias sí y bueno pues en en tiendas online lo podéis encontrar en muchísimos sitios pero en que para quien no tenga mercadona pero deciros que yo la compro en mercadona y bueno pues os quiero hablar un poquito de este producto porque es un gran desconocido chica me informa súper bien si había vídeos en youtube y no he visto ningún vídeo de este producto de mercadona en youtube y bueno pues como he visto que no había ninguno digo pues como me encanta traeros cositas frescas y cositas pues que no esté muy visto en youtube no porque siempre lo mismo como que aburre no y a mí me aburre grabar cosas que que lo tenga todo el mundo y bueno pues deciros que por eso me he animado a haceros este tipo de vídeos porque voy a sacar muchas más cositas de mercadona de la sesión de para farmacia de mercadona tengo muchas cositas que yo uso normalmente en mi día a día de cositas así muy relacionados con esto de vitaminas de cosas así no y bueno pues os lo digo ya porque sé que después de este vídeo habrá mucho más vídeos de esta donde la perfumería no de allí de mercadona de esta sesión de mercadona y bueno pues ya os lo digo que os voy a sacar más cositas hacia más adelante porque tengo muchos vídeos programados y bueno este vídeo lo voy a sacar ya porque tengo muchas ganas de que lo veáis os lo voy a poner como vídeo extra pero deciros pues que eso pues que tengo más cositas de vitaminas y demás que os voy a hacer más reviews en profundidad y bueno pues queda dicho ya os lo digo por si por si después veis de este vídeo más vídeos por ahí de pues de cositas de ésta no que sepáis que tengo la intención de grabar más cositas bueno mis amores la equinacea es súper importante para la salud para mantenernos en invierno súper bien en invierno y en verano porque en verano y mucha hay también muchas muchos resfriados no de estos tontos de los aires acondicionados y demás en invierno por supuesto hay muchas gripes y muchos constipados que yo gracias a esto estoy de maravilla y me he resfriado dos veces solamente pero me recupera con una facilidad sin tomar ningún tipo de antibióticos ni ningún tipo de medicamentos simplemente cositas naturales chica pues se presenta así la equinacea se presenta así estas son estas son en cázula ahí pues os viene pues como tenéis que tomarlo y demás y bueno chicas deciros que yo lo compro en cázula pero también lo compro en infusión compro tanto una cosa como la otra tanto tanto así en infusión en bolsitas de esta para hacerte una infusión como en en cázula y bueno os voy a decir como pues en la cázula te la tienes que tomar tienes que tomar dos cázulas de equinacea aunque te viene todo bien explicadito aquí pero te tienes que tomar dos cázulas antes del desayuno antes del desayunar pues te tomas dos cázulitas y ya desayunas tranquilamente se toma así y después pues a lo largo del día después de almorzar de merienda o de lo que sea pues puedes tomar una infusión ya puedes tomar las dos cosas juntas yo las tomo juntas si estás constipado puedes tomarte las dos cosas juntas y si no estás constipado ni nada pues simplemente con las cázulas o simplemente con pues con la este también es de mercadona o sea es de la marca pompadour pero lo compro en la allí en mercadona y bueno pues si no estás constipado ni nada pues puede tomarte una cosa a la otra y si estás constipado pues te toma todo y es una fusión ahí para el organismo así que viene en un botecito viene en un botecito así en un botecito súper súper cómodo porque incluso si vas a desayunar fuera pues te lo puedes llevar en el bolso que está súper bien y bueno pues estaba bien gastadito porque como os digo no sé si lo veréis como digo va por el medio bote como digo pues me la tomo yo siempre la soy consumidora de hecho las casulitas son así tiene este tamañito que es un tamañito pues muy normal te lo bebes con abundante con abundante agua y bueno pues no hay ningún problema para para tomarla da igual que tenga como muchas veces me preguntan da igual y si tengo tiroides y tiroides perdón y si tengo la tensión alta y si tengo azúcar y si tengo da igual lo que tenga chicas esto es un complemento alimenticio esto puede estar tomando medicinas para el corazón para el tiroides para lo que sea que esto es un complemento esto no te va a hacer ningún daño ni tiene efectos secundarios y esto es simplemente un complemento para para reforzar tu sistema inmuno inmunológico no y bueno como ya os he dicho os voy a hablar un poquito de la quinacia porque a mí me parece súper interesante un vídeo así os quiero hacer más vídeos de cositas así naturales y demás de cómo sustituir los antibióticos en infecciones de orina y cosas así creo que no sé si os va a parecer interesante pero es algo pues que a mí me llena no este mundo de la cosa las cosas naturales como bien os digo es refuerza tu sistema inmunológico por pues por las propiedades que tiene la equinacea no en nuestro organismo bueno chicas la equinacea también ayuda a evitar el resfriado común ayuda a evitarlo el resfriado común ayuda a disminuir la fiebre la muscosidad la tos etcétera y bueno pues un aliado también contra eso contra los resfriados comunes no que siempre estamos pues cogiendo resfriados tontos y también como remedio eficaz contra la gripe chicas de verdad esto lo digo de primera mano eficaz contra la gripe contra todo lo que tiene que ver con la gripe bueno pues como bien os digo podéis encontrarlo en herbolarios en formato gotitas podéis encontrarlo pues en en cápsula lo podéis encontrar en infusiones como bien os digo que yo también lo compro en infusiones podría encontrar encontrarlo en hierbas en las propias hierbas y hervíslo con agüita y os hacéis vuestra propia infusión pues así también bueno chica tiene propiedades antibióticas y por eso pues nos aumenta la equinacea nos aumenta las defensas de nuestro organismo también tiene propiedades antimicrobianas que eso está eso está genial no lo siguiente en contra de bacterias hongos infecciones en contra de todo eso chicas pues la equinacea es una buena alternativa pues para los los antibióticos químicos de farmacia los antibióticos de farmacia los que te mandan en la seguridad social es una buena alternativa para eso para las gripes resfriados constipados y demás y bueno chica pues la equinacea consta de muchísimos innumerables remedios contra contra infecciones consta como remedios en infinidad de aplicaciones bueno pues todo eso es gracias pues a sus poderes no como desinfectante tericida etcétera y bueno chica pues es un buen remedio la equinacea por os voy a poner un par de ejemplos es un buen remedio pues contra pues infecciones pues de transmisión sexual que os digo heridas es problemas en los ojos podéis dar unos bañitos con equinacea y es súper bueno para las personas que tengan los ojos que le tengan problemas de ojos para las llagas en la boca para para la angina para los resfriados etcétera es que tiene un innumerable de para remedios caseros no así para para nuestro organismo que puede pero sobre todo para la gripe yo os lo recomiendo sobre todo para la gripe y los resfriados así comunes deciros también que no os lo he dicho pero tiene un precio de 3 euros 25 este productito en mercadona tiene un precio de 3 euros y pico y la infusión creo que tiene un precio pues de de un euro y algo creo que no es más caro que eso y bueno pues esto está pues como he dicho en la perfumería donde está todas las cremas solares y demás y la infusión está pues donde están todas las infusiones de mercadona y bueno chicas pues espero que os haya gustado este vídeo cortito pero quería explicar un poquito más sobre la equinacea porque me parece un producto maravilloso para la salud y quería pues deciros un poquito más sobre pues para los beneficios y demás cositas que tiene y bueno pues si quieres tener tu sistema inmunológico fuerte aparte de una dieta saludable por supuesto que si una alimentación saludable completa pues pues yo recomiendo este producto y nada pues que eso es lo que os quería enseñar que tenía muchas ganas de hacer esta nueva sesión de mercadona que como así como os dije al principio del vídeo no había visto ninguna ninguna reseña de este producto y dije pues mira es la mejor es la mejor ocasión para empezar por la equinacea y bueno pues así combatimos los resfriados las fiebres y todas las cosas esas que nos amargan el día bueno mi chica pues ya estaréis viendo mi fondito que estoy súper contenta este fondo tan luminoso que tengo detrás mía que estoy muy contenta porque no es no es lo que veis aquí que me veis aquí sentada y veis un fondo espectacular me veis aquí y todo el mérito es mío no es así chica detrás de cámaras hay hay un gran trabajo este fondo es gracias a mi amiga áfrica que ella ella me da la idea y mi niño mi álvaro pues me pues es el que me pone el fondo y bueno pues deciros que de verdad que es que estoy muy contenta de tener gente tan buena a mi alrededor que él siempre me busca todas las cositas para el fondo y todas estas cositas y nada que y bueno y por cierto hoy es nuestro aniversario así que un besito para mi niño que hoy es hoy es nuestro aniversario nuestro tercer aniversario desde desde que nos conocimos y nada pues que estoy muy feliz creo que se me nota hoy estoy muy tranquilita muy feliz y y nada pues que gracias por verme que no sé que os apareció este vídeo que gracias por verme que nos vemos en el próximo vídeo que sea muy feliz en el maquillaje uñas y demás todo lo que tengo en la cajita de descripción y nada que si os parece interesante este producto de verdad probarlo porque lo vais a notar en incluso en la energía que vais a tener y nada que no soy más pesada que me despido ya aquí que gracias por verme que os mando cientos de millones de besos que de verdad que estoy muy contenta y que nada que como siempre os digo que seáis muy felices que nunca dejéis de sonreír que mucha energía positiva para la persona que lo estén pasando mal que sé que hay muchas personas detrás de esa pantallita que que lo están pasando mal y bueno pues que pues que le mando todo mi apoyo le mando muchos besitos muchos besitos y nada que nos vemos en el próximo vídeo que seáis muy felices de verdad que a mirar por uno mismo que si uno no mira por uno no va a mirar nadie y nada que gracias por verme que nos vemos en el próximo vídeo y que seáis muy felices chao chau 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 chau